Sobre funciones recursivas, el día que conocí la recursión, bueno en el Zucan, yo fui parte de la laboratoria, soy egresada y durante el Zucan nunca nos hablaron de la recursión, ¿alguien de ustedes ha estado dedicado a decir con esto? Bueno, la recursión yo la conocí porque un coach nos explicó que había varias formas de integrar y tratar con varios elementos, entonces pues me pareció un tema muy interesante porque yo ya lo vi cuando iba a la universidad en primer año, era un tema de matemáticas y entonces me pareció muy interesante ese concepto, pero bueno, después de esto solamente fue como una mención de la recursión, pero no la utilicé en ese momento, sino después cuando realicé un ejercicio, una plataforma que se llama Top Hipna, no sé si la han estudiado y bueno, no les voy a decir las respuestas del ejercicio para que lo estén haciendo, pero yo estuve dándole cuestas y el ejercicio decía como dar un número M en 0, no negativo, encontrar el área de un polígono que se comporta de la misma manera. Y bueno, este polígono de lo que se trataba es de hacer una función que dando un número entero se devolviera el área del polígono. Entonces, pues podemos observar el comportamiento, en N igual a 1 hay un cuadrito, en N igual a 2 hay 5 cuadritos, en N igual a 3 me parece que así va aumentando. Lo que noté aquí y lo que les puede ayudar, porque sé que hay, habemos personas que no, que se nos dificulta un poco la resolución de problemas, pero bueno, algo que a mí me sirvió es como encontrar un patrón. El patrón que yo encontré es que, bueno, había una diferencia entre los números de... no, no se puede ver, es la tabla de 4, Y bueno, aquí es como se dice, se da un número en 0, y luego la función regresa del área en base a ese número en 0 que se está proporcionando. Y el patrón que yo encontré es que, bueno, había una diferencia entre los números de... no, no se puede ver, es la tabla de 4. Entonces, pues en base a eso, me di cuenta de que necesitaba el número anterior para poder sacar el siguiente. Entonces, bueno, yo no me tardé dos semanas en resolver ese problema porque yo no me acordaba de ese concepto que había escuchado con mi coach, y pues empecé a encontrar ese patrón, y dije, necesito un método que también me toque los tips, que a mí me sirve, como encontrar métodos que me sirvan para... o que me ayuden para resolver el problema que estoy haciendo. En este caso, yo busqué de todos los métodos que conocía, y ninguno me ayudó. Yo creo que sí hay, y sí, existen los dos. Bueno, pude haber utilizado un loop, pero en ese momento pues no lo pensé, y después recordé que el concepto de la reclusión, y fue cuando lo utilicé. No les voy a mostrar la reclusión, pero bueno, les puedo dar mis consejos. ¿Qué es la reclusividad? La reclusividad es un concepto muy amplio, y que existe la programación, el diseño, la literatura, la gestión de la naturaleza, y por supuesto, la cosmática. En este aspecto me impresionó mucho que en diseño usarán la secuencia de ping-pong-a-si, que también es una función conclusiva. Entonces, está muy interesante esta parte, y en los demás campos se usa muchísimo, en la ciencia también, por lo menos dentro de los estudios de la naturaleza, pero los tipos que pueden encontrar tienen mucho impacto en la ciencia. La definición. Esta definición está divertida, pero es incorrecta, porque, bueno, la reclusividad se trata de eso, ¿no?, de volver a llamar a la definición de esa función que estamos llamando reclusiva, a la definición de esa función, porque es incorrecta, porque se repite infinitamente, y una función reclusiva no puede estar infinitamente, por siempre, llamándose a sí misma, sino necesitas desde un tope. En algoritmio, la reclusividad es la capacidad de un algoritmo de llamarse a sí mismo. ¿Cómo funciona realmente la reclusividad? La reclusividad es una aplicación directa de la dimensión matemática, y esta consiste en probar primero para un caso base que hace 0 o 1, y debe converger al caso base, y eso quiere decir que va a llegar en algún punto a la base que es 0 o 1. Es de eso que trata la inclusión, y es igual que la definición matemática. Y, pues, bueno, aquí vemos este ejemplo que es como el hola 1 de la reclusividad, y, pues, vemos que si n es menor o igual a 1, retorna a 1, que es nuestro caso base, y, pues, la llamada de la función siempre va a regresar al 1. ¿Por qué es útil el concepto de la reflexión? Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, la reflexión es que, por ejemplo, tenemos un árbol, por ejemplo, el dom es un árbol. Entonces, este concepto es muy útil porque no necesitamos saber cuántas campas hay adentro de él, sino que simplemente podemos, con la reflexión, pues, recorrer hasta la probabilidad que tenga este. También sirve porque, bueno, todas las funciones ejecutivas se pueden sustituir por loop, pero los loops a veces no son tan útiles cuando las funciones son muy complejas, o más bien para, para, para extraer este, el código, eh, siempre vamos a estar teniendo que escribir el loop y el loop, entonces sirve para eso también. Tiene algunas, pues, talas, como, por ejemplo, eh, de, que a veces, eh, ¿cómo se llama? Eh, sobrepasan la capacidad del computador para hacer todas las llamadas, entonces llega un punto en el que, eh, pues, se traba la computadora y no se vuelve un error, eh, pero, eh, pues, depende de cada quien, eh, qué esté haciendo para que lo pueda utilizar. Sí, eh, muchas gracias. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que pueden ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Perfecto. Gracias.